Dime que eres más que solo un sueño No quiero despertar si no te tengo La luz se cuela entre mis dedos No pido más que solo un beso Tanto tiempo había esperado conocerte ¿Quién diría que te encontraría aquí enfrente? No, no quiero ilusionarme Voy de arriba abajo y a todo en mi mente ¿Quién diría que te encontraría aquí enfrente? No, empiezo a enamorarme De ti Te bajaré la estrella más lejana Para que me recuerdes Si te marchas Y si fracaso en el intento Sé que me quedo con un beso Tanto tiempo había esperado conocerte ¿Quién diría que te encontraría aquí enfrente? No, no quiero ilusionarme Voy de arriba abajo y a todo en mi mente No, no quiero ilusionarme ¿Quién diría que te encontraría aquí enfrente? No, no quiero ilusionarme ¿Quién diría que te encontraría aquí enfrente? No, no, no quiero ilusionarme No, no quiero ilusionarme Voy de arriba abajo y a todo en mi mente ¿Quién diría que te encontraría aquí enfrente? No, no, no quiero ilusionarme No, no quiero ilusionarme De ti De ti Gracias.